Docentes de toda España participan en el primer curso de Educación para la Salud, contenidos, metodologías y experiencias que organiza la Sociedad Científica Española de Enfermería y que tiene lugar en el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante. Es una actividad formativa de 40 horas y está destinada a enfermeros, enfermeras, estudiantes de enfermería y también está abierto a otras categorías profesionales. En los últimos años se ha avanzado en la Educación para la Salud, sin embargo los asistentes coincidieron en señalar que aún queda mucho por hacer. En estos últimos 20 años, aparte que hemos desarrollado nuestra formación en enfermería y hemos hecho un avance importantísimo que era de ser profesionales universitarios pero diplomados a ser universitarios con el grado de doctor donde podemos investigar nuestros temas propios, también ha ido evolucionando el tema de los autocuidados y evolucionando el tema de la Educación para la Salud. La Educación para la Salud es la base principal que tiene enfermería para salir adelante en estos tiempos tan complicados que hay que ser imaginativo y creer nosotros mismos para salir adelante. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana colabora con este curso y tanto su presidente José Antonio Ávila como la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante han participado en el acto de apertura. Parece que eso es siempre como la asignatura pendiente siempre en la sanidad española. Yo creo que ya es el momento de que tengan en cuenta las grandes políticas sanitarias que sin educación para la salud, sin promoción de la salud, sin prevención es imposible que esta sanidad se pueda manejar. Entre los participantes están el grupo de docencia y de investigación de Alicante que ha hecho, entre otros proyectos, una revisión sistemática de una UCI. De hecho, el aprendizaje grupal ha sido uno de los grandes avances conseguidos en la educación para la salud. Hemos pasado a una enseñanza y un aprendizaje muchísimo más participativo, grupal que se cuentan las experiencias entre los pacientes. También ha ganado importancia el uso de las tecnologías de información y comunicación enfocadas en la educación para la salud. Gracias a las técnicas informáticas, los pacientes pueden iniciar planes de cuidados desde su casa. Investigación y evolución en la educación para la salud centraron el primer día de curso. Este curso nos pareció muy interesante porque los residentes una de las principales funciones que tenemos es la educación para nuestros pacientes, la educación para la salud. Hoy en día no se dedica tanto tiempo a la promoción y la prevención, se dedica más tiempo al tema asistencial, pero poco a poco habrá que ir cambiando la tendencia. La actividad formativa finalizará el 6 de marzo con el tratamiento de las dinámicas grupales y la evaluación del curso. Gracias.